acusado de ser el maestro de la desinformación, de la diplomacia coercitiva y un gran saboteador de la paz mundial, caracterizado además por el doble discurso en dependencia de sus intereses geopolíticos. El gobierno de Estados Unidos, que recientemente se pronunció en contra del acuerdo de seguridad entre China y las Islas Salomón, que aunque no hay detalles específicos, la Casa Blanca asegura que es una línea roja que no se debe cruzar, alegando un supuesto expansionismo chino. Sin embargo, para Washington no es una línea roja si se trata de Palestina, Siria, Libia, Afganistán, Europa del Este, a través de la OTAN y más recientemente Ucrania. Sobre todo cuando Estados Unidos envía a Kiev grandes cantidades de armamento, reseñado por los angelicales occidentales como una ayuda, valgan las comillas. Se trató de armamento sofisticado como misiles javelin, rifles, granadas, vehículos blindados y más. Por si fuera poco, la Casa Blanca ha servido de mediador entre Kiev y Tel Aviv para que este último le suministre Ucrania el controversial sistema antimisiles Cúpula de Hierro y el software de espionaje Pegasus. Todo esto sucede mientras lo que hay que hacer es poner fin al conflicto desde diferentes mecanismos, respetando la seguridad de la región y manteniendo seriamente los diálogos y las reuniones en la ONU.